¡Vuelve! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! No piérdome porque me gusta cuando a la copa Ando buscando a una persona que me quiera Que no sea celosa, ni mire mi cartera Ando buscando a una persona normal Que no me diga nada y me revise ese Se sienta y DJ NET Fiestera, candela, una fiera, calleguero Que amorica, bien loco, bien loco Amigo con derecho, amor sin compromiso Así los sentimientos nunca cajeran al piso Yo digo así, tú dices razón Yo quiero que el plentito quiera de la espina y el po Como el bebo vieja conmigo Quiero a alguien que me quiera Pero que no me quiera demasiado Que nos vimos en aquella noche y en otro día Nunca nos vimos, no nos la contamos De lo que hicimos, ni de lo que pasó Así, así, yo soy así En mi memoria de cualquiera Menos de mí Ando buscando a una persona que me quiera Que no sea celosa, ni mire mi cartera Ando buscando a una persona normal Que no me diga nada y me revise el celular Ando buscando a una persona que me quiera Que no sea celosa, ni mire mi cartera Ando buscando a una persona normal Que no me diga nada y me revise el celular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!